qué haría si de repente te mostraran una fotografía de alguien del pasado idéntico a ti pues eso le ha pasado a varios famosos de la actualidad se han encontrado varias fotografías de personas del siglo pasado con un gran parecido a famosos de hoy en día a este fenómeno se le conoce como doppelganger veamos esta interesante lista número 10 en el puesto número 10 tenemos a johnny depp uno de los actores más famosos de hollywood este actor tiene un gran parecido con un filósofo llamado arthur schopenhanger uno de los filósofos más controvertidos y polémicos del siglo pasado número 9 nadie se hubiese imaginado que mar zuckenberg podría ser descendiente de la casa de los alburgo la dinastía que reino en españa hasta el año de 1700 pero comparándolo con el rey felipe cuarto la duda es más razonable el creador de facebook tiene un gran parecido con este rey y pareciera haberlo reencarnado número 8 todos conocemos al gran actor de cine leonardo dicaprio famoso por protagonizar grandes películas como titanic el renacido o el lobo de wall street pues hace un tiempo atrás se encontró una fotografía que data de 1960 donde se puede ver a una señorita de nombre judith cyper pareciera que tiene algún lazo familiar número 7 el siguiente famoso es john travolta el protagonista de gris él también tiene su doble del pasado pues un hombre de ontario famoso por coleccionar fotografías de la época victoriana mostró una imagen de una persona de la época que tiene un gran parecido a travolta dicha foto data de 1860 número 6 en la siguiente imagen podemos ver a orlando bloom este famoso actor de cine tiene un gran parecido a nicolá de gringorescu tanto que seguramente piensas que estas imágenes han sido retocadas con photoshop pero no estas imágenes son completamente reales número 5 el famoso cantante y compositor norteamericano youtube timberlake tiene un doble del pasado mero sanguinario un gran asesino en serie y mandido de la época del antiguo oeste su parecido físico es tanto que no dudaría si me dijeran que son padre e hijo número 4 el famoso actor de la película el profesor chiflado se había sorprendido hace algunos años cuando salió a la luz una fotografía donde aparece un hombre de la década de 50 que tenía un parecido enorme con él era tanto el parecido que la gente conspiradora creyó que eddie era un viajero del tiempo número 3 silvestre estallón conocido como rambo o rocky también tiene su doble del pasado y es que se ha encontrado una pintura renacentista que está ubicada en el hotel victoria square en belfast de un cura religioso que tiene un parecido tan idéntico al actor que pareciera una broma a propósito pero no es una imagen real número 2 en el segundo lugar tenemos a nicholas que el actor tiene su doble del pasado y es que su parecido es demasiado exagerado todo ocurrió cuando jack moore coleccionista de retratos de la época victoriana veo como uno de esos retratos le parecía conocido y difundió la imagen por todas partes tanto que la imagen pudo haberla vendido por más de 50 mil dólares pero decidió quedársela número 1 bruce willis el famoso actor que ha protagonizado grandes películas como la jungla tiene un gran parecido con el general estadounidense macarthur el cual murió en 1964 como se puede apreciar en la fotografía estos dos se parecen tanto que pueda que esto explique por qué el actor sea uno de los héroes de acción más conocidos de hollywood y es que el militar fue condecorado con la medalla de honor por su labor durante la segunda guerra mundial viéndoles juntos dudamos de que no sean familia mega curiosos hasta aquí el vídeo de hoy te gustó dale like y ayúdame a crecer compartiendo mis vídeos si aún no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a que lo hagas la calidad de vida de una persona está muy determinada por el lugar en el que nace no es lo mismo nacer en un país del tercer mundo que nacer en uno del primero en este vídeo te presentamos el ranking del bienestar elaborado por the legend institute para encontrar los países más prósperos del mundo las variables que se han medido son economía oportunidades de emprendimiento gobierno educación salud seguridad libertades personales y capital social habiendo mencionado esto te presentamos este top prepárate para conocer los 10 países más felices sanos y seguros del mundo